Ay, amor, ay, dolor Como un sueño se me fue, como nubes se esfumó Con el viento se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó Con su traición tan cruel que mi alma destrozó sin compasión ¿Cómo fue? Yo no sé Yo la amaba con locura, fiebre, sangre y la ternura de este cuerpo mío Que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, ay, 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 amor Ay, dolor Como un nube se me fue, como viento se esfumó Con el sueño se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó Con su traición tan cruel que conmigo acabó Sin compasión, sin compasión ¿Cómo fue? Yo no sé Yo la amaba con locura, fiebre, sangre y la ternura de este cuerpo mío Que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya Nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, ay, 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 amor Ay, dolor Ay, 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 ay Ya lo sé, yo no los olvidé Ella olvidó ocultarlos bien Y yo los tuve que encontrar Ella dirá, es solo una amistad Mas no me puede engañar Es él, él, él Que es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí, a mí, a mí ¿Nadie va a volarse de mí? ¿O es mía o de él? No sé cómo luzca Ni tampoco quién sea él Y él porque ella pensó Que lo que está en mí es de él Yo no soy su dueño Pero es que así no puede ser Tres son muchos para el amor O viene conmigo es de él Él, 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 él Que es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él Por dejarme a mí, a mí, a mí Nadie va a volarse de mí O es mía o de él Si lo quiere lo va a llamar Y no sería la primera vez Y si no me quiere dejar Vendrá conmigo otra vez Ya sin él, él, él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí, a mí, a mí ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí, a mí, a mí ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él Voy a dejarme a mí, a mí... Échate una. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver. Volver, volver, volver. ¡No vuelves porque no quieres! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Y volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, 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 ingrata. No me digas que me adoras, se te nota que en tus labios, ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que veniste, ¿por qué te acuerdas de mi cariño? Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir Ingrata, no me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras y mis besos, los que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte No me digas que me quieras, que me adoras, que me extrañas, que yo no te creo nada Por eso ahora yo sé que veniste, ¿por qué te acuerdas de mi cariño? Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses si no eres para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que yo no te creo nada Ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú no más podrás borrarte Por eso ahora tendré que obsequiarte, un par de balazos pa' que te duela Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral Una idea, un continente, una mirada Casi sin querer Se me escapa, se me nubla, no se acaba Casi sin querer No hay nada ya, no hay nada ya Tocarte por dentro besar No voy, no habrá No hay nada a ti ya Volarme y al tiempo volar Aire, sol y al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Una fuga, un deseo es una parada Casi sin querer Y la duda en sentimiento transformada Casi sin querer No hay nada ya No hay nada ya Tan mejor es caer a tus pies No voy, no hablar No hay nada tuya De quien este cielo es de quien Aire, sol y al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no No hay nada ya No hay nada ya Tan bello es caer a tus pies No voy, no habrá No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire, sol y al aire El viento no El viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Aire, sol y al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Yo no Yo no, yo no, yo no Yo no Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estabas Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Como te extraño Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño Como te extraño Como te extraño Te extraño tanto Que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me llevo hasta el final Todo mi corazón Todo mi corazón Ay, amor divino Pronto tienes que volver Ay, amor divino Pronto tienes que volver ¡Órale! ¡Chamacos gandallas! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Les voy a dar otra oportunidad, puñales ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¡Me vale! Les voy a contar, chamacos cisticercos La verdadera historia, la real, la neta De un muchacho chicho Este vato nació allá en Yacalaca Lo más macizo de esta palapa Y era tan chicho este vato Que su jefe le hablaba de usted Y su mamacita le daba el pecho Con todo respeto Desde pequeño fue grandote este metiche Jugaba a la roña de adeveras Al burro castigado Hasta que lloraba el triste burro Y era tan valiente Que jugaba al valero con ciego mismo ¡Órale! Ya cuando cumplió los cinco Desarmaba policías Y jondeaba granaderos de la cola Se hizo experto en las artes carnales Cinta negra de los revolcones Guerrillero de las sábanas Y embajador plenipotenciario Del brau, brau En el exilio Y esto no es nada piojosos Piquen la salsa marranos Porque este cuento apenas arranca Me aventé un clavadito Desde un avión al chorro Y caí para donde pito Para evitar un robo De ahí me fui a la sierra A unirme a la guerrilla Me confundieron con Marcos El Che Guevara y Villa Robocop Terminator Rocky, Rambo y Conan Me hacen los mandados Uno por uno en bola Y la mujer maravilla Ya me tiene hasta el gorro Pues siempre ha estado aferrada Aquello sea su rorro Tuviera tanta suerte La chabacona Pues si niñitos Y si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres calanes Me quieren dar las muchachas El llanero solitario Tarzana, el traque y el zorro Siempre fueron mis chalanes Desde que yo era morro Y todos los superhéroes Son mis admiradores Porque sus archienemigos Me hacen lo que el viento a Juárez ¿Y qué me hacían al señor? Me pregunto Pues yo no sé, niñitos Pero si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres calanes Me quieren dar las nachas ¡Ay no ma! Pues si chamacos Ustedes no están pa' saberlo Ni yo pa' platicárselos Pero soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres calanes Me quieren dar las nachas ¡Eso es todo amigos! Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer? Si nada encuentro a mi favor Si nada encuentro a mi favor Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para cambiar todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Todos me ven como un rebelde de lo peor Mas soy igual a los demás Sin un disfraz También me dicen que mi vida está al revés Y si es verdad ¿Qué voy a hacer? Para curar mi enfermedad Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor ¿Qué puedo hacer para no ser tan anormal? Obedecer sin preguntar ni protestar De todos modos nunca tengo la razón Siempre es mejor pedir perdón, pedir permiso de español Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Quítame los ojos para no ver lo que no tiene solución Lo que no tiene solución Uuuuuh ¡Gracias! Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar al sentir esta soledad Recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar Sin pensar que mañana todo acabará Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar al sentir esta soledad Recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar La ocasión para amarnos no es tan solo una vida que nos haga soñar Sin pensar que mañana todo acabará La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable ¡Suscríbete al canal! 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 Los lectores tomando Ay, 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 ay Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hay haberte conocido porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Hay haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas, si valió no la pena Hay haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero no, no te quiero no, no te quiero no No, 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 no Que no te quiere, no te quiere y no te quiero ver Que no te quiere, no te quiero ver Que no te quiere, no te quiero ver Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Es tú que me estás matando, ay, ay, ay Ay, ay Música Te quiero Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Es tú que me estás matando, ay, ay, ay Ay, ay Te quiero No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía, yo vivía muy bien Hey, hey Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Yo fui la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer Pero mucho más, yo jamás sufrí Pero desgraciadamente, era una noche como esta ¿Cuándo te encontré? 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 ¡Gracias! 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 Tan bello es caer a tus pies No voy a hablar No hay nada tuya De quien este cielo es de quien Aire soy al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no No hay nada ya No hay nada ya Tan bello es caer a tus pies No voy a hablar No hay nada aquí ya De quien este cielo es de quien Aire soy al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Aire soy al aire El viento no El viento, el viento no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Yo no Yo no, yo no, yo no Yo no Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estabas Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver Como te extraño Me falta todo en la vida Si no estás Si no estás Como te extraño Te extraño tanto Que voy a enloquecer A veces pienso A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver El dolor Es fuerte Lo soporto Porque vivo Pensando en tu amor Quiero ver Detenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Yo lo soporto Yo lo soporto Me llevar Yo lo soporto Te amo Lo soporto Y también Pienso Y recuerda Y también Y te amo Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sin querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén, yo sé perder Yo sé perder, quiero volver Volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, quiero volver Quiero volver, volver Y volver Junto a la ventana unos cigarros encontré No es mi marca, ya lo sé No es mi marca, ya lo sé Yo no los olvidé Ella olvidó ocultarlos bien Y yo los tuve que encontrar Ella dirá, es solo una amistad Mas no me puede engañar Es él, 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 él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí A mí Nadie va a borrarse de mí O es mía o de él No sé cómo luzca Ni tampoco quién sea él Él porque ella pensó que lo que está en mí es de él Yo no soy su dueño Pero es que así no puede ser Tres son muchos para el amor O viene conmigo O viene conmigo es de él Él, él, él El que es lo que hace ella con él Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí A mí Nadie va a borrarse de mí O es mía o de él Uuuu 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 Si lo quiere lo va a llamar Y no sería la primera vez Y si no me quiere dejar Vendrá conmigo otra vez Ya sin él Él, él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí A mí ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí A mí ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí ¡Órale! Chamacos gandallas ¿Quieren que les cuente un cuento? Uuuu Uuuu Les voy a dar otra oportunidad, puñales ¿Quieren que les cuente un cuento? Uuuu Uuuu Me vale Les voy a contar, chamacos cisticercos La verdadera historia, la real, la neta De un muchacho chicho Este vato nació allá en Yacalaca Lo más macizo de esta palabra Y era tan chicho este vato Que su jefe le hablaba de usted Y su mamacita le daba el pecho con todo respeto Desde pequeño fue grandote este metiche Jugaba a la roña de adevera Al burro castigado hasta que lloraba el triste burro Y era tan valiente Que jugaba al valero con ciego mismo ¡Órale! Ya cuando cumplió los cinco Desarmaba policías Y jondeaba granaderos de la cola Se hizo experto en las artes carnales Cinta negra de los revolcones Guerriero de las sábanas Y embajador plenipotenciario del PRAW PRAW En el exilio Y esto no es nada piojosos Piquen la salsa marranos Porque este cuento ¡Apenas arranca! Me aventé un clavadito Desde un avión a chorro Y caí para donde pito Para evitar un robo De ahí me fui a la sierra A unirme a la guerrilla Me confundieron con Marcos El Che Guevara y Villa Robocop Terminator Rocky, Rambo y Conan Me hacen los mandados Uno por uno buen bola Y la mujer maravilla Ya me tiene hasta el gorro Pues siempre ha estado aferrada A que yo sea su rorro Tuviera tanta suerte la chamacona Pues sí, niñitos Y si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres calanes Me quieren dar las nachas El llanero solitario Tarzán, Mantraque y el zorro Siempre fueron mis chalanes Desde que yo era morro Y todos los superhéroes Son mis admiradores Porque sus archienemigos Me hacen lo que le decían al señor Me preguntó Pues yo no sé, niñitos Pero si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las cabachas Y hasta los tres calanes Y hasta los tres calanes Me quieren dar las nachas Chas 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 ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! Pues sí, chamacos, ustedes no están pa' saberlo ni yo pa' platicárselos Pero soy el muchacho chicho de la película Gacha Me como la lombra a puños y a ustedes les doy la vacia Soy el dueño dorado de todas las muchachas Y hasta los tres galanes me quieren dar las nachas ¡Eso es todo, amigos! No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad 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 De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No me provoque Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Y muy tarde en ti No te miento, no te miento Los lectores tomando 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 Los lectores tomando